Ahora vamos a pasar a hablar de esta sección donde dice mover dinero, que es lo que nos va a servir para poder enviar retiros, perdón, pedirles retiros a nuestro corredor de bolsa y también depositarla para poder operar dentro de él, que nosotros enviamos dinero. Vamos a hablar primero de los depósitos, los depósitos está aquí, donde dicen le doy muy 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 money en este menú y aquí en la parte de la derecha dicen routing numbers y direct deposit. En esa sección es donde me voy a dar los datos que yo necesito decirle a mi banco en mi país a dónde yo voy a mandar el dinero, porque yo no puedo llegar a donde el empleado del banco en mi país, en Colombia, en México, donde sea que yo esté y me van a preguntar a dónde quieren ver el dinero. Ah, bueno, yo le voy a dar los datos para que usted me lo mande ahí y cuáles son esos datos? Pues ellos aquí le dicen si usted tiene una cuenta, pues que elija su cuenta. En este caso yo solamente tengo una, pues elijo esa y vea que aquí dice ya empieza a darle las instrucciones, no usar esto, dice para proporcionar las instrucciones a tu banco para que pueda depositarte en en tu cuenta de shop, en tu cuenta de corredor de bolsa como nosotros, o sea, con esto, no lo mismo que le estaba diciendo yo. Dice si está fuera de Estados Unidos, por favor, diga que es una una internacional transferencia internacional, no? Entonces, qué pasa? Pues aquí vamos a nosotros nos vamos a enfocar en esta internacional doméstica. Solamente si usted tiene cuenta en Estados Unidos, aunque usted sea usted sea de otro país, pero si usted va a enviar el dinero de esa cuenta de Estados Unidos aquí, pues entonces está en el mismo país. Y por eso se considera doméstica, no? Y esta tercera es para cambiar de moneda y que su cuenta le quede en otra moneda. Aquí es mejor no meterse. Simplemente use esta que estábamos aquí, no? Vamos a seguir viendo un poco más para abajo. Aquí están las instrucciones directamente. Si yo le doy clic, ya me dice cuáles son las instrucciones y cuáles son las instrucciones? Pues ir a mi banco y dejarles y decirle a ese empleado del banco que yo quiero enviar mi dinero a un banco de Estados Unidos que se llama Citibank en New York. La dirección del banco que me la va a pedir él es esta. Me va a pedir un código SWIFT que es este. Me va a pedir un número de cuenta del banco que es este y también un número de de un perdón, un nombre al nombre de quién está esa cuenta en ese banco, no? Que es este también. Y luego en la parte hay un tiene en el formulario que nos van a dar para realizar esa transferencia o en el asunto cuando diga motivo de la transferencia. Nosotros vamos a poner nuestro nombre y el número que nos sale aquí. Este número que nos sale aquí ellos no lo dan porque es nuestro número de cuenta. Esto es lo que le va a hacer a ellos saber que somos nosotros, que soy yo el que les estoy enviando ese dinero y pues que no es cualquier otra persona, no? Porque les caen muchos depósitos de muchas personas todos los días, pero necesitan saber de quién son. Obviamente que va a salir nuestro nombre también en la transferencia, porque lo estamos enviando desde una cuenta que está a nuestro nombre. Pero si nosotros le ponemos esto aquí, ya simplemente le pondría yo aquí Luis Enrique Martínez y mi apellido y luego coma y esto. Y ya con esto ellos saben todo, no? Si yo le doy esta misma hojita o la imprimo o le tomo una foto y se lo llevo al empleado del banco, pues ellos van a saber cómo enviar mi dinero a través de forma internacional para que llegue aquí en alrededor de unos tres días, no? Entonces, pues estos son los datos y esa es la manera como usted tiene que hacerlo en su banco de su país, no? Luego hay depósitos directos, pero esto es solamente para gente que tiene cuenta en Estados Unidos, no? Esto ya y por cheque, no? Pero no se lo recomiendo también a menos que usted me haya hecho eso antes y esté en Estados Unidos. Ahora bien, para retirarlo, retirarlo significa enviar dinero, dicen ellos, porque ellos lo hablan como si ellos estuvieran en primera persona. Es decir, ellos nos van a enviar dinero a nosotros y por eso nosotros damos clicación de, dice, se igual no enviar una transferencia, claro, una transferencia se retifere, se refiere a un retiro, o sea, de aquí va a salir el dinero. Oye, enviar una transferencia de aquí a dónde? Bueno, pues a mi cuenta bancaria personal en mi país, porque quiero mi ganancia, no? Así que aquí primero sigo los pasos, son tres pasos. El primero es que me dan unas indicaciones que no, si no sé lo que hago, que alguien que nadie me va a pedir el dinero a mí de repente y que sea obligado a sacarlo de aquí, y que tenga mucho cuidado, no, que simplemente que usted sepa lo que está haciendo. Y cómo va a saber lo que esto está haciendo? Bueno, pues primero le van a dar el paso de cuál, de cuál cuenta quiere sacar dinero. Si tiene varias, pues aquí le va a aparecer, no? Luego le van a decir de qué tipo de transferencia va a ser. Estamos hablando de internacional. Si usted va a sacar este dinero y lo va a depositar dentro de una cuenta que está en Estados Unidos, pues sería doméstica. Obviamente tiene que tener usted esa cuenta, su nombre, sino simplemente internacional, porque lo voy a mandar para mi país. Aquí, pues le puede poner la cantidad, pueden ser 500 mil, lo que usted quiera retirar. En este caso, por ejemplo, voy a poner 50 dólares. Luego vea que ellos cobran 15 dólares. Esto es importante también. Ellos van a cobrar 15 dólares de comisión bancaria por mandarnos el dinero para nuestro país. Así que no se puede, no, no conviene. Si tenemos pocas ganancias, está retirando eso, porque nos van a estar quitando parte de las comisiones que ya nos quitan cuando negociamos en el mercado, pues a estos 15 dólares y la fecha. Pues les voy a dejar la fecha que tenga ahí, la fecha actual. Y aquí sí ya necesitamos los datos de nuestro banco. Si no los tenemos, tenemos que ir a nuestro banco a decirle a nuestro banco que por favor nos dé el código SWIFT de nuestra cuenta bancaria, porque queremos recibir dinero desde Estados Unidos y lo queremos recibir a nuestra cuenta. Entonces usted tiene que tener esto, no? Así como ellos nos dieron en principio cuando les íbamos a depositar nosotros, ellos nos dan unos datos y con esos datos nosotros le depositamos. Ahora son ellos los que nos van a regresar ese retiro y nos van a depositar a nosotros. Pues necesitan datos de nuestro banco. Entonces, si usted no sabe lo que es estos códigos, usted va a su banco y le dice quiero que me dé el código SWIFT. Quiero que me dé. Tome nota, pausa este video y así lo va a saber lo que pedirle. Si, por ejemplo, está usted en otro lugar, por ejemplo, en Inglaterra, donde se maneja o en Europa, que se manejan códigos IVAN, pues también aquí le va a poner el código IVAN, no? El número de cuenta de IVAN que usted tiene otra vez, la segunda vez se lo va a poner el mismo número. Esto hay que ponerlo dos veces para que no se equivoque y asegurarse de que lo ponga. El nombre de a quién está el nombre de la cuenta, donde va a caer en la cuenta, ese es el primer nombre, no? El segundo nombre. Esto es opcional porque la cuenta solamente está su nombre, así que deja esto así, simplemente deja esto, déjelo vacío. Aquí se va a poner su dirección. Aquí hay más espacio para la dirección, si no le cabe en una línea. Aquí la ciudad suya, el país, no? Aquí te va a elegir de la lista de países donde usted vive, no? Y dice que si quiere tener otro tipo de instrucciones, no, pues simplemente no hay ninguna instrucción, a menos que el banco suyo le diga que sí, que escriba algo, pues le va a poner aquí que ponga más, más instrucciones, no? Así que le dejamos que no y simplemente vamos a esto también es opcional. Si quieren poner una nota, recuerde que esto le va a caer a usted mismo. Usted podría simplemente ponerle retiro, retiro de mi de broker, no? Por ejemplo, y así y pone ahí es su app, no? S H. Esto es un poco de completo de escribir este nombre, pero bueno, ahí está. Digamos que lo dejas y ya esto que se vaya y así la va a aparecer a usted cuando depositen ahí, aquí, entonces le da a continuar y finalmente va a confirmar ese retiro y le va a llegar a su cuenta, no? Estas son las formas fáciles que tenemos.